Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán Llévanla por esos montes, pero en forma de cantar Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad Tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal Los montes parecen quietos, dormidos en el lugar Pero se llenan de coplas y así aprenden a volar Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar En algo nos parecemos, vientito del Tucumán Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar En algo nos parecemos, vientito del Tucumán Ay, 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 ay hoy En algo nos parecemos, vienti tó del Tucumán ¡Gracias!